en este vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes ganar 100 dólares por día utilizando el poder de búsqueda de google y la manera en que esto trabaja es que nosotros vamos a encontrar productos que las personas quieren comprar y vamos a usar el poder de búsqueda de google para poder unir esos productos con los potenciales compradores y lo primero que tienes que hacer es que tienes que irte a este sitio web donde tú vas a poder encontrar estos productos deseados y el nombre del sitio web es www hola amigos cómo están mi nombre es carlos y en este canal yo le enseño a las personas cómo ellos pueden ganar dinero en la internet cómo pueden ganar dinero desde casa y si te gusta el dinero entonces considera suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones de esa manera yo te notificaré cada vez que suba un nuevo vídeo ahora vamos a mi computadora para que te enseñe paso a paso como tú puedes ganar por lo menos 100 dólares por día promoviendo productos deseados y utilizando el poder de búsqueda de google y si te quedas hasta el final de este vídeo voy a compartir contigo un bonus un bonus que te va a permitir todavía ganar más dinero en la internet de manera rentable y pacífica antes de que entremos al contenido de este vídeo te quiero dejar saber que voy a poner los enlaces a todos los sitios webs y recursos mencionados en este vídeo y también si te quedas hasta el final de este vídeo también te voy a dar acceso a mi grupo exclusivo de facebook donde yo comparto estrategias exclusivas para poder ganar dinero en la internet ahora lo primero que tienes que hacer para poder ganar 100 dólares por día usando el poder de búsqueda de google es que tienes que irte a este sitio web y el sitio web es clickbank.com y si tú no sabes lo que clickbank es clickbank es el marketing o el market de afiliados más grande del mundo y eso quiere decir que a clickbank van un montón de personas que ellos se dedican a crear productos puede ser productos en diferentes nichos puede ser en el nicho de la salud en el nicho del fitness nicho de la relación nichos de negocios de inversiones y la manera que esto trabaja es que ellos van y ponen sus productos aquí en clickbank y los afiliados van a clickbank para encontrar productos para promover entonces esto crea lo que se llama en inglés un win and win scenario o sea un escenario donde todos ganan los dueños de productos los afiliados clickbank y el consumidor que quiere comprar esos productos ahora para abrir una cuenta de clickbank es muy sencillo te vas a ir aquí donde dice create account aprietas este botón y en la siguiente página aquí vas a completar el formulario vas a poner el país tu primer nombre tu apellido el número de teléfono tu correo electrónico tu password y en la siguiente página vas a poner la información tuya bancaria y eso lo haces para que clickbank te pueda pagar después que completas eso ya vas a tener tu username y tu login y lo que vas a hacer es que te vas a ir de nuevo a clickbank y vas a apretar aquí donde dice login vas a poner tu username y tu password y te va a llevar a lo que es el clickbank dashboard y para que tú puedas encontrar productos que las personas quieren comprar en este momento lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí donde dice find products le aprietas este botón y le cambia de popularidad a gravity la razón por la cual lo cambiamos es que gravity significa que son los productos que están vendiendo más ahora mismo y lo que vas a hacer es muy sencillo vas a adquirir tu link de afiliados de aquí y la manera en la cual lo vas a hacer digamos que vamos a promover esta oferta aprietas este botón que dice promote aquí te va a aparecer y aquí solamente le aprietas este botón rojo que dice generate hub links y lo copias y lo pegas en tu notepad ahora una vez que lo pegues este link de afiliado se ve muy pero muy feo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar lo que le llaman un short en url para que el link de afiliado se vea más pequeño y más bonito y el website que vamos a utilizar se llama billing.com y déjame te enseño nos vamos a google y solamente ponemos billy ya que aparece lo aprietas aquí donde dice create aquí vas a copiar tu link de afiliados y lo copias y lo pegas en tu notepad ahora una vez que tenemos eso es momento de promocionar las ofertas entonces lo que vas a hacer es que vas a copiar el nombre de la oferta la copias en tu notepad y lo que vas a hacer es que vas a agregar palabras como review y la razón por la cual ponemos estas palabras porque esta palabra significa que las personas están buscando un review una revisión de este producto para comprarlo ahora la manera que vamos a utilizar google para poder generar dinero con esto es que nos vamos a ir a el google y vamos a poner google ads cupo la razón por la cual hacemos esto es que google nos va a dar un cupón de 100 dólares para que nosotros podamos obtener tráfico de ellos gratis lo cual es excelente una vez que tienes tu google ad cupo vas a abrir una cuenta de google ads y para hacer eso solamente te vas a google y pones google ads y si tienes una cuenta de gmail vas a poder abrir una cuenta y lo que vamos a hacer es que vamos a construir websites como esta aquí si tú aprietes esta te va a aparecer este sitio web el cual es muy fácil de hacer si tú no sabes cómo crear estos sitios webs no te preocupes yo tengo un tutorial donde te explico paso a paso cómo tú puedes crear tu sitio web con wordpress este sitio está hecho con wordpress y yo tengo un tutorial donde te enseño cómo hacer eso y además te doy unas compañías de hosting que con un descuento excelente ahora digamos que tú tienes tu página de wordpress que le hiciste es parecida a esta algo similar y si por si acaso tú no entiendes el inglés muy bien y quieres hacer algo en inglés porque en inglés es donde vas a encontrar la mayoría de tráfico lo que puedes hacer es que te puedes ir a google y puedes buscar por el google translate y déjame te enseño google translate extensión y una vez que tú pongas este esta intención lo que esta extensión va a hacer es que si tú te vas a cualquier webs en inglés y si la quieres traducir al español lo que vas a hacer es que vas a apretar este botón una vez ya después que instales el google translate y lo cambias y pones aquí donde dices change language de inglés a español lo trasladas y le das un momento y ya ves ya te sale en español ahora digamos que tú no sabes escribir mucho en inglés y quieres traducir tu review de español inglés entonces para eso lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí de nuevo a google translate y google translate tiene una opción donde tú puedes subir un documento entero y ellos te los traducen al inglés inmediatamente solamente te vas a la página web aprieta aquí donde dice documentos y aquí subes tu documento y google lo traslada inmediatamente ahora una vez que tienes tu página creada y como te dije tengo un tutorial de cómo poder diseñar esos sitios webs y puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo lo que vas a hacer es que vas a poner tu link de afiliados aquí y cuando tú aprietas esta página como ves te hace un direct a clickbank y aquí es una vez que ellos compran el producto tú ganas una comisión entonces una vez que tiene ya tu sitio web lo copias la domain y te vas aquí a google y aquí vas a abrir una campaña y vas a usar el cupón de 100 dólares la manera que lo haces es que aprietas campaña y haces a a new campaign pones aquí donde dice web traffic pones de search pones tú solamente petal aquí donde dice continuo quita display y solamente lo dejas aquí en search y lo llamas a la cama pones el nombre de tu campaña yo voy a poner test porque esta es una campaña de test para que tú veas como se hace escoges all countries territories solamente más más con el all countries en territories no te preocupes acerca de eso te vas abajo aquí le pones lo que quiere gastar digamos que pones 25 dólares lo dejas así le aprietas de nuevo aquí donde dice safe en continuo aquí pones el grupo de el nombre de tu grupo y aquí vas a poner las palabras claves y la palabra que vamos a utilizar va a ser esta palabra con review y también el nombre del producto solo y una vez que las tengas aquí le aprietas aquí donde dice save en continuo y aquí vas a escribir tu ad aquí vas a poner el url de tu website y aquí escribe tu ad y un tip que te voy a dar es que uses un ad muy similar al que encontraste es como este puedes hacer un ad bastante similar y si no lo entiendes lo que hice en inglés como dije siempre puedes usar el google translate una vez que lo hagas vas a usar tu cupón y google te va a empezar a mandar tráfico esta es una manera excelente para ganar por lo menos 100 dólares por día si encuentras una oferta que esté convirtiendo muy bien y como te enseñé previamente en este vídeo la manera en la cual tú lo haces es a través de yéndote a clickbank y buscando las ofertas por gravedad ahora como te prometí la manera en la cual tú puedes ganar más dinero en la internet trabajando en este casa de manera rentable y pacífica es haciendo lo que nosotros y otros youtubers muy exitosos estamos haciendo en este momento para construir un negocio que literalmente nos paguen mientras dormimos y si te y si te interesa saber qué es entonces eso es lo que tienes que hacer tienes que ir a la descripción de este vídeo ahí voy a dejar un enlace el cual va a ser el primer enlace a la recomendación de negocios número uno es lo que nosotros y otros youtubers muy exitosos estamos haciendo para construir un negocio que nos permita tener dinero y tiempo podernos irnos de vacaciones poder disfrutar con nuestras familias hacer las cosas que más amamos en la vida si a ti te interesa también poder hacer eso entonces ve ahora mismo a la descripción de este vídeo ahí voy a dejar el enlace a la recomendación de negocios número uno va a ser el primer enlace en la descripción de este vídeo este es carlos y te veré en el próximo vídeo